Quiero ser libre, vivir mi vida, quien quien yo quiera, Dios dame fuerza que estoy muriendo por irlo a buscar. 21, 21 más adelante, yo te voy a decir. 21, buscate el 21, más adelante. Por no, dice que quedó en la punta. Aquí, aquí, aquí. ¿A dónde? Sí, venga. Pues a las seis y media da la salida, pero yo estoy, digamos, a las cuatro, pues. Y el abordaje es a las cinco y media. Y esto son las cinco, casi las seis y media. No, no, el abordaje es a las cinco. ¿Sí, a las cinco y media sale? A las cinco y media. ¿Está parado? Está caminando. ¿No? ¿Ya estamos en el mismo? Sí. Sí. Mira. Mira. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuándo va a llegar así? No va a tardar más. Dice que está parada. Vean, pero está todo igual. ¿Ya caminó? ¿Ya caminó? ¿Cómo? Es que ya caminó el avión Es que está parado todavía ¿Eh? Es que está parado todavía Yo lo vi No, de veras Eh, aquí vamos a llegar Puta mano A ver Hasta la misma nube, ¿era? La misma ¿Cómo? ¿Qué? Que con que no se estrella le voy a hacer chingar a ver ¿Qué dice que no está? Yo ya sé que nos tenemos que estar aquí Pero aquí, ¿esa? ¿esa que dice? ¿Qué dice ahí? Este vuelo estará llegando a la terminal 1 Si usted tiene un vuelo en conexión en la terminal 2 con Aeroméxico Diríjase a la terminal 2 con Aeroméxico Seguirá a la sala T para realizar su conexión O con nuestros embajadores de chaleco amarillo Quienes podrán asistirlo El equipaje documentado será transportado directamente a su destino final Este vuelo estará llegando a la terminal 1 Si usted tiene una conexión en la terminal 2 con Aeroméxico Por favor, por favor, por favor, por favor Para hacer una conexión de nuestros buses o a presión de estos nuevos Que se deberán asistir Tu cheque Lagash será transportado automáticamente a su destino final A nuestros pasajeros con destino final en los Estados Unidos Se les informa que por requerimiento de la autoridad de este país Deberán responder a algunas preguntas de seguridad Como requisito indispensable para viajar Por lo que les pedimos se acerquen con los entrevistadores identificados con chalecos naranja Localizado en la sala de última espera previa a la salida Información sobre vuelos de conexión con Aeroméxico, socios de Skype Team Diríjese al centro de conexiones Nuestro personal con gusto les atenderá Si te conectan aquí, ahorita tienes que estar Por favor, ir al centro de conexión Nosotros nos ayudan a asistir Les solicitamos permanecer sentados Una vez que la señal de abrochar el cinturón haya sido apagada Podrá levantarse de su asiento y tomar sus pertenencias Posteriormente deberá seguir las indicaciones para desembarcar por cabinas Dice que cuando ya se estaciona el avión que te puedes hacer es enchufar Ahorita no están dando permisos Pero Dice que se estaciona Bien Ahorita tienes que localizar el otro A qué hora sale Si sale ahorita hay que poner Ah, pues aquí te lo vamos a dar al chofer Tengo que ir ahí donde venden boletos A lo mejor ya estamos esperando para transportar ¿Verdad? Si Como de verga A lo mejor Nos van a poner una escalera, un puente, van para subir un otro avión A ver Si, porque aquí no más tarde nos vamos A las nueve y media, fíjate A las diez A las ocho y media A las diez aquí Deje el relu en la tele yo No cargo el relu yo nunca ¿Para qué? Tú con el sol tienes la hora O ya Vámonos Adiós Adiós Y a la verga Oye, otra vez no vamos a salir Venga Otra vez vamos a volar, vieja Es que vinimos de aquí Mira, vámonos para coletar otra vez Se va a parar, se va a parar Ya va a hacer Ah, bueno ¿Dónde se va a parar alguien? ¿Qué parte? En la punta de la verga Se va a parar Allí se va a parar Porque es que yo no me paro nunca Ay, ¿pa' qué? Se caen Las torres Se caen las torres No, yo ya conozco estos movimientos de que no se paren Mira, otra vez no vamos a pegar Mira De que se paren ¿Por qué no vamos a pegar? Mira Allá te está esperando la La Johnny Borges Oye, ahora no se oyen esos vinos ¿Ya no? Ahora se usa la bucana No me lo vi aquí A ver, ya Y el coñac Para que se haya más timbón a la gente De lo que atraga Mira, ya no vamos otra vez Antes usaba la gente Antes ¿Qué tomaba antes la gente? Viejo Bergel Presidente Vino del gusano Tequila del gusano Es como todo pasa Él vivo a Villa Las informaciones Tenemos llegando a la puerta Llegamos a la ciudad Del sobrino De la Gilbertona ¿Por qué no me prestas unos pesos? Y te los coges Porque te hago puro Puro billete Son más trinquete Que las chingadas de México No los eches de México Porque no van a correr ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les estoy echando No les estoy echando Estoy diciendo que Hay manzanas poderidas Y hay manzanas limpias Ah, bueno Así es Como en todo mundo Mira Que en el estacionamiento Número 8 No vamos a estacionar Para bajar mucho Mucho a la de esta Pero hay que Hay que preguntar A qué hora sale El otro vuelo Para allá Para la Para la Para la tumba La tumba del panteón Y oye Que en el estacionamiento Número 8 Ahí te vas a bajar Por ahí Por ahí Para que veas Y comas Y hagas Del baño Si quieres Ahí No vas a tirar el gollete No vas a tirar el gollete Mira Otro aeroméxico Mira En ese Nomás yo digo Mira No, está muy viejo Está viejo Ahorita vas a tener Que preguntar ¿Qué te vas a preguntar? Él es el que sabe Más Que tú No, él no sabe También ha tenido A nosotros ¿Cómo que sí? Sí Sí Viene Viene nomás preguntándome a mí ¿Cómo se agarran los aviones aquí? Estamos iguales Le dije Está pesado Y se ha pedido Plomo Hijo de la chingada Estamos iguales Pero pues ni modo Con todo respeto Dicen que preguntar No se llega a Roma ¿No es cierto? Tomaron que no estuviéramos todo el día Cinco horas para que le hables a la Leti Aquel Letito Ya sabes quién A ver Aero México Miembro de Sky Team Agradece su preferencia Fue un placer atenderlo Y lo esperamos en su siguiente vuelo No, la Leti que disfruta Ya a dormir con ella Por volar con nosotros ¿Eh? Hasta miga Aquí de México Le deseamos un feliz viaje Aero México ¿Cómo se llama? Aero México Aero México Aquí Ya mandó Y yo me estoy Ahí chingas Estos malos Oye Oye Deja pinchar la mera Oye Que te va que la mierda Oye Se va que en de duro Imagínate Tienes que comer mucho café para no tener dormido. Con pan. ¿Iremos allá con tu sobrino? Pues háblale. ¿Qué le digo? No, de aquí en la sentar camionera no nos movemos. ¿Aquí en la sentar camionera no? No, aquí en el aeropuerto. Ah, bueno. No, no, no. Eso de andar paseándose. Sí, pues tengo aquí para con él, ¿no? No, señor, no, señor. No, no, no. No ser tan pendeja la gente. Si no vengo a pasearme con mi sobrino. Ah. Estoy pendiente del vuelo yo. ¿Hoy? No estoy pendiente de la pinche familia aquí, Jesús, re chingada madre. No, le dice la familia. Yo vivo mi vida, yo no vivo... Que me mangonea mi tío, mi hermano, a la verga. El cabo salora, el hora... Cuando se mueren los padres ya se les acaba el hermano. Se acaba el interés. Sí. Porque se pelean como perros lo que dejó la... Ah, sí, lo quiero. Si acaso dejó dinero la vieja, se pelean como los perros. Pero si deja pura mierda en la expulsada, no se pelean. Se embarran, se embarran. Nomás se embarran. Ja, 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 ja. Ya conozco cómo... Cómo está la capirotada. Cómo está el interés. La capirotada porque es un desnade. Este es avión. Todo esto está. Y hay hijos más largos que otros que... Es lo mismo, están a pasear por todos lados, eh. Para que sepan. Y luego cuando tienen que dejar a la mujer, cuando tienen que dejar la herencia de los padres, hasta le jalan la mano al padre para que le firme para luego. Sin querer. Sí. De ese calido de varios también. Qué desgraciada la gente. No, qué... Honradez ya no hay. Ya no hay... Se muere el padre y la madre y cuando se hace vieja... Ahí hacen fiesta. Y luego cuando se hace vieja la gente, van y la meten a que las cuiden allá en el... Con los viejitos. Con los viejitos. Y hay veces que las tiran las viejas por viejas que están piogosas. Como aquí en las noticias de la Mónica Lagarza. Pues aquí, dice, tiraron a una señora en una camioneta y sin papeles y nada. La recogió el dip. Porque los hijos la tiraron porque tenía el puro culo lleno de mierda. No tenía casa ni nada. Pero si tuviera dinero... La tiraron a la verga. ¿Y si hubiera tenido dinero? No la tiran, a lo contrario le jalan la mano. Yo te sé todas las teclas de la vida. Y a mí no me dio clase ninguna profesora aquí que la chingada. No ocupo tú, ma... Yo no ocupo. Ir con la mierdóloga. Hay mucho... Pues eso se va a tomar. Mucha gente dice, voy a quitarme el bicho, el cigarro porque no puedo. Y va... Eh... Para que se quite aquel bicho, aquel julano, debe de tener huevos. No debe de tener, eh... ¿Y cómo lo dejaste tú? Porque yo quise, lo dejé. Yo no fui... Ni tampoco me anduve comiendo un chicle, ni un dulce. Allá anda la gente pendeja. Comité paleta. Comité paleta. Yendo con... Yendo con las psicólogas. Pa... Ay... Dan consejos. Sí, sí. Ahora en la tele dan consejos. Si chupas paleta. Dan consejos de... De... De que cómo se lava las manos. Están pendejas. Pinche viejas. ¿Cuál queremos el desembarque con cabina? Premier, fila de la 1 a la 4. Que te laje la mano, hijo. Este desembarque... Premier, Kevin, road, 1 to 4. Que cuando te bajes te laves la mano, hijo. Que me voy a lavar la mano. Es que habéis muy buenos días de la cabina y piloto. Otros niños si le... Le... Le quitaron el cargo también. Ya que los violó. Habiendo tanta vieja... Eh... Fíjate. ¿Cómo que le quitan el cargo? Que... Que irrespetuoso. Violó el profesor a... A cuatro niños. Ahí salió en la tele también. Ah... Y un... Y un profesor... Le dio 70 pesos a un alumno. Para que le agarrara la chula. Todo eso salió descubierto yo en la tele. Yo pues me gusta prender la tele. ¿Y qué hicieron con el profesor? ¿Eh? ¿Qué hicieron con el profesor? Pues quisieron el profesor. Pues lo... Lo... Lo metieron al bote. Le quitaron el cargo. No, ya, ya. Eso se ganó. Ya hay por 70 pesos. Eh... Habiendo tanta... 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 Tanta vieja... Son madres solteras. Madres... 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 ¡Solteras! Que tiene un mole en su casa. De diferentes... Chile Caribe, Chile Ancho... ¿ Là? ¿Qué dijo Varela.. Que ¿Qué hubo en Chile? ¿Te grabaste? Ta pasaste de lance... Te pasaste de lance... Dice ¿Qué me pasaste de... De cabr... Esto, Va-Le la... Mira, mira... I& Y зем了... Varela... Pura calidad de verdura y de fruta. ¿Y si ella profunda se me hizo agua a la ganada, hijo? ¿Eh? ¿Te vas a topar una con tu sol? Hay profesoras que panzonas dan clases y les miran el panzón al alumno. ¿Qué tiene? No. No, no se parece al profesor que le agarró la chola. Dice que pan piensa, hambre tiene. No, que pan piensa ni que hambre tiene, pura verga yo. Yo no tengo hambre de nada, la verga. Años o veinte, yo no envío, yo no envío, porque cuando uno se hace viejo a pez, me pones esta mierda. ¿O ponte pañales vieja? No. Ah. La vejez es el diablo. Que no ves que no caminas como con tu juventud, ya te vas a bajar. Ahorita vámonos. Ahorita que diga el jefe. ¿Dale la foto? ¿Dale la foto contigo? ¿Dale la foto del capitán? Dice. Claro que sí. Es un chingonazo está para papi y no toda la verga No hubo todo lo que se nunca verga Ya no veo la verga Vamos, 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 tope, tope, tope Ya lo veo, ya lo veo Vamos Dale, dale vieja, pásale ¿Qué? Viejo, verga, piloto, puñetero, le dije Agárrate de mí Agárrate de mí Agárrate, tope, 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 tope Me agarro de aquí, de este palo que me es onda Mira Largo y peludo para tu culo Vamos, aquí está el señor, el muchacho de qué lado Ya no, ya no hace el gollete Ya se le quita a uno lo aluflador Apenas derecha la gente Apenas los muertos derecha la gente Toda la gente somos chuecos ¿Y los vivos? No, 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 no estoy diciendo Los vivos somos más chuecos que los muertos Por eso es que están colgados, es que se invita a estar aquí Agárrate del tubo porque no te va a caer ¿Puedo tomar una foto contigo? Sí, la foto del capitán, dice Claro que sí Esto dám 100 dólares Al aeropuerto de México, llegó la famosa Quilbertona Te va a ser aloje Me voy a dar algo porque cuesta todo Cuanto quieres? Me pegaste una delgada vieja Yo ahorita te doy algo A voltea para la foto Ay a pinche pose Vamos a utilizar a una persona de la tercera edad Si? Estaría bien? Pues no listo ¿Qué? Tres y cuatro Tres y cuatro ¿Dónde es? Puse para donde está la otra Ahí está ¿Dónde es? ¿Cuánto? No se? Que me pegue un chingazo ¿Dónde? Ahí hay un traidor Ah, vamos, vente Vente de acá Vente, vente Siente ahí Aquí está Donde tú quieras Siente Pásale, pásale No hay tope, no hay tope No hay nada, pásale Aquí en este vas a irte A donde vas A Tabasco Sácame a Tabasco Que en la quila esta va a andar Por esa víbora no más toca Ay, ay, ay Por eso nos mantenemos para todo el año No hay nada No hay nada La famosa Chilbertona Inaburo este restaurante Vamos a contarme Aquí Tengo más tijeras Tengo más tijeras Tengo más tijeras Tengo más tijeras Gracias Y espero Que les vaya bien Gracias De parte mía El pisteadero El pisteadero El pisteadero El pisteadero Y que pisteen mucho Y que pisteen mucho Y se diviertan Y que culen mucho Porque la vida es comer y culiar Vengan aquí Vengan aquí Vengan aquí Lo recomendamos El pisteadero Porque ya saben que aquí Encuentran todo bueno Hasta Parnocha Hasta Parnocha se encuentran Nos regala el video ¿Quién eres? No, pues a ver ¿Qué estás ahí chingando? A verla A la famosa A la famosa Gilberton Aquí en el En el restaurante ¿Cómo se llama? Mira, soy Soy del club de la De este De las peli rojas Vamos a estar en Parikai En las peli rojas A ver Y yo pues soy la La famosa La reina Ay Nomás para que se den Tres santones de verga Eso es Pues nos vemos Como la foto De la primera dama Que te hicieron Mira Precioso Mira Ese es para la noche Si Me puse un vestido muy caro ¿Fue de tus 15 años? ¿Eh? ¿Fue de tus 15 años Cuando hiciste tu dieta? No, que 15 años Ni que verga Es cuando se casó A poco Es cuando se casó Con el padrote Ah, muy bien Iba de negro Porque iba a haber entierro Jajajajajajaja ¿Sabas que hay en sus ángeles? Voy a hacer vestido ¡Órale! No, que interés Torizo Queso bueno ¿Qué queso adecuado? Aceituna Aceituna sin hueso Y luego le echo Jamón del diablo Le echo chile chipotle Le echo chile senraja Le echo todo eso Que me van a... Que, que... pinches nomás hacen frijoles puerco puro chorizo y ya la capirotada se hacen tres entonces también porque esa le pongo nuez molida el cacahuate molido le pongo lácteos le pongo orejones le pongo vinagre a la capirotada sirve la de españa queso de lo mejor mantequilla tortillas abajo y lleva a la miel echa el plátano macho porque dice el miele para que me salga más sabrosa si no es nomás poner hacer comida la comida tiene que darle sazón la cocinera si no vale como le dije yo al malo hay hijos de su rechingada madre sin ofender a nadie que hacen el jugo de camarón con pura agua y puro puré de tomate pero de camarón tengo más sabroso de camarón en el culo que lo que venden en culiacal muchos está en tostada oye te quedaste muy serio oye mira este muchacho de igual de ese chofer va a ser chef ahora ahora mira el caldo que me dieron allí con ustedes no porque estés presente ese tenía sabor a camarón agua con puré como muchos hacen y luego muchos hijos de la chingada vendedores de camarón le echan más agua y más y y puré al caldo para que le rinda y no no te equivoques de puerta si lo que hicieron los camarones de mazatlán y eso no es también y es de sinaloa pero muy bueno lo hace mi compa mi respeto si malo pero hay hay gente que no conoce lo que es bueno exactamente pero el borrego tiene que estar no tiene que estar brotado si no sale una peste a borrego espérate no no pero no apestaba borrego ya te brincaste al otro mitote es el pues por el maricano el bufet ah 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 diez y media diez diez Adiós, un buen gusto. A ver si no nos deja. Tenemos que irnos antes. Apenas el padrote te deja primero que el avión. Pues ahí fuimos ahora en la mañana aquí en Tabasco, donde estábamos presentándonos aquí, la criatón y yo. Y aquí fuimos a serenados. Muy rico el desayuno. Nos comimos un caldazo. Nos comimos muchas cosas que hay muy ricos. Hay camarones. A la Diabla. Camarones en caldo. Hay ceviche. Hay también caldo de pescado. Muy rico aquí. Hay camarones en la Diabla. Hay sopas. Hay ceviche. Hay antojitos que hacen de pescado. Y se llama el restaurante. El qué? El qué? El Elber. Allí estuvimos. Que se ganó muy rico. Muy bueno que está. ¿En vivo? Esaise Gilbertona. Arroyo. Arroyo. Allí ahí no voy a presentar. Ahí lo cimentar no. Muy rico. Nos están banando. Se leenamos muy rico. Sabroso, la neta. Que los conozco. Eso es que tengan la mente muy manchada. No todas son iguales. Porque yo conozco como tres, como tres o cuatro, que nunca se han juntado con nadie. Eso sí te digo. Ah, eso sí hay. Ahí está la Julana, la Susana, la Manzana. Díganlo, hombre, díganlo. No, no puedo. A la verga no puedo. No dijo el nombre, pero... No, no puedo. No. Nomás así te la digo. Hay mujeres, hay mujeres que respetan a los hijos. No quieren que las culé otro. Y la mujer, toda la mujer que tiene hijos y otro, y que tiene hijos y otro, y de este, y de este, y de este, y sigue jugando y consiguiendo más hijos. Vale, verga. Porque, ¿sabes qué? Porque no lo llena el nombre a esa mujer. Quiere más. Y como no hay en casa, lo busca afuera. No se está tratando de que le... Ah, también hay una vieja que les ponen los pelos a los hombres también. Y de eso se tratan de hacer en maceta. O sea, más las quieren. Y más... Porque una mujer con la panocha, la panocha, cada vez más una yunta de güey. Aquí es donde se parece. ¿Y la yunta quién es? ¿Y quién es el güey? La panocha. Tan como cuando se ponían a jugar en el carrizal uno a la baraja, una vieja se ponía abierta de patas. ¿Con el étnico? Y perdía el jugador. Yo te digo, y vamos a decir la verdad, viejo, ¿eh? Aquí está mi compa. Vamos a decir la verdad. Si un hombre o una mujer se van a buscar lo que tú dijiste, es porque no le dan y no las se fúe en casa. Lo buscas afuera. Buscan porque son cochines y les gusta la manta. Porque no las... Que salen bravas de la horqueta. Porque hay viejas... Y el que está en la casa no la mansa. Hay viejas que... No, no, no. Hay viejas que tienen hijos de diferentes mongas. Hay viejas que tienen hijos de este, hijos de lo otro. ¿Y sabe por qué salen bravas? Porque no la mansa la que hay en casa. El que está en casa o la que está... No, no se está tratando de que en casa. La vieja cuando es vulgar es vulgar y ya. Porque no la llenan, pues. No, que llenan y que verga. Salen bravas de la perra. ¿Y los hombres? Hay hombres que todos son... Y hay hombres que no reconocen a los hijos que tienen. Como por ejemplo, esos que salgan fanzonas. Y le niegan el apellido a aquellas personas. Pero también hay que ver en qué basura se van a entregar. Una dama, señorita. ¿Con un recogedor? Lo que es un músico. Un músico vale verga. Un músico me respeto. Todo, todo el mundo yo he dicho. ¿Hay un mesero? Un músico vale pura verga. Un policía. Un taxista. Todo eso. ¿Un mesero y una mesera que...? No se está tratando de mesera. ¿También trabaja con los taxis? No, no, no. Eso. No te lo hagas en casa. No. No. Se lo quitan. Es porque no le llenan el robusto. No, no. No. Quítate de hacerlo. Es que son bajas. Son bajas. Son bajas. Sí. Oye. ¿Que se baja mucho el agua? Sí, este es cuantista. No dudes en participar. Un beso, Mato. Y es esto de una servidora, una maestra, Cintia, que se puede hacer rojo. No quiere patinar, ya está ahí. No. Te agradezco por prestados estos pequeños minutos de junio. Gracias. ¿Listos, chicos? Guardia. Salud. Les agradecemos por su atención prestada y que tengan linda tarde. Agradecemos a la Academia de Espino a los dos, los desplazados de la Montenegro. Y ellos están ubicados en la señora de la República de la República. ¿No quieres patinar aquí? ¿No quieres patinar aquí? ¿No quieres patinar aquí? Y muchos, Para que ustedes que viven aquí, schon jugadas bien, Vayan a todos las gallinas de los consumadores. Y justamente vamos a continuar, Lo 우리는 ese escenario con una academia de danza, Que hubils personalmente destacada, Tanto en Vor! ¿Puedes ver el camino? ¿Puedes ver el camino en el camino? Voy a esperar a ver. ¡Vamos, veamos! ¿Estás bien? Aquí estamos esperando el taxi de la famosa Gilberton y no viene el hielo Calorón, pero estamos poniendo un taxi, aquí, allá viene uno viejo, vale, que sigue Ahí llegó un taxi ya para mi compa adelante, seguimos de él Mirálo, sácamela para toser Manda un taxi viejo, porque la gente se está deshaciendo, tiene mucha calor Se me está revistiendo la vieja Taxi vieja Aquí estamos esperando un taxi, no llega, el solazo está todo lo que da Ya le envoan a la gente más humana para que vean como los vengan el taxi Ahí viene el taxi, partí vieja Aquí estamos esperando el taxi, no viene esto, voy a parar uno porque ya no queremos ir al hotel Donde estamos superados Y no pasa ni uno, no pasa ni uno, y la mujer está desesperada, está filantona porque dice que está en mucho calor Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá No tanto para ver esto burroso como la vega tanto arreloj para ver este mugroso quiero que luego me quite luego me quite aquí tanto arreloj para ver estos mugroso y ahorita y las viejas todas y luego me dice un hermosillo y esta gracias a ti se me quitó la pendeja porque le digo porque dices tú tanto arreloj para un mugroso y luego andarte que todo el hombre que le invita a una a comer no tiene para nada ahora puro medita puro coger tengo la cartera llena porque no anda colguroso la gente lo que dice como la ve no se aguanta la gente la misma que la gente tiene la culpa lo está haciendo como ella toda la gente y quiero que sepas que voy a ir a culacandita a culo pensé yo a darte por eso piensa matar un coche ah si dale manteca para que para que se pongan robustas a gusto y se comen las patas con sus zapatos fíjate tanto andar batallando con el coche y la mierda que nos dieron o sea se aguanta pinche trompudo a ver llegando llegando vamos a hacer pinche tromp ¿que vive esta en culacán? La receta la voy a ver Oye, ¿dónde vive? ¿Dónde viven los Coppel? Vieja Mi vecino Vecino de la Coppel, él Ah, está bien ¿Ya sabes dónde? Nomás no dígase Que andamos razonando a la vuelta Que vemos Unas buenas paletas heladas Raspados, tamarindo ¿De tamarindo, vieja? No, vete mucho a la vez Teniendo una borraca, está cabrón Y el carro no es mío Ustedes aquí, si te vas a hacer el baño Conmigo, ¿no? Porque voy en putiza, viejo Vengo porque hay tantas mujeres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, vieja? Tiene una paletería Para que agarre una paleta La famosa filbertón aquí En Tabas Conmigo Un saludo A la vecindaria espinosa De parte de la famosa Que Bertona Y quiere estar aquí Antelobis A curar perros Y todo Y gatos Y todo Y caballos Y le digo La famosa Que Bertona Que la pasen bien Adiós ¿Cómo es, vieja? ¿Tú lees malteada? Sí, estoy bien buena ¿Tú quieres probar? No Está bien buenito Para que me vayan Voy a pedir Y no se les olvide que la vida Es comer Y Y Y Pongerse Deja atrás Para que le eches pistolas Y ustedes saben positivamente que a la persona en la que es pendeja le va mal. También. Ahora otra. Ahora otra. Es pendeja que presta y es la pendeja que paga. Y ustedes saben que la panocha es una bomba atómica para Londres. Porque hay hombres que son marcados por la panocha. Y el culo hay que hacer. Y el culo hay que hacer. Y el culo hay que hacer. Y el culo hay que hacer la vida. Y lo único que les digo. Que solamente a los pendejos les va mal. Hombres que ven las plantas que vienen con pistolas. Y no hay cadumas que nadie ni cabrón que los aguante. Porque la gente nos hace ayer pues pica a todas tus males. Que de arriba hay que hacer el culo. Y la gente se le paga. No se le pague el pico. Se hace mucho. Se hace como pasa. Ya ven ahorita yo. Tengo más de 72 años. Ya ven para 87. Y esperen yo. Que nunca haya monobada. Que se va a ir a chingar a mi madre. Y a volver a las tierras. Ustedes ahorita que se les para el lleno sin uñas. Oye. Manda chingar a su madre Artemio. Por eso estoy trabajando chingar a su madre. Ahora les voy a decir. Artemio te mandan saludos. Les voy a decir. No. Artemio te mandan saludos. Porque. No se piensa que el COVID ya chinga a su madre. No se junde. Dice que están dejando en silencio. Ahora. Ustedes saben. Positivamente. Que hay cabrones. Que tienen hijos. Y no los frecuentan. Porque hay. No quieren que sepa ni esposa. Pero si quieren decirle. Meten la verga a otra. Porque todos los hombres. Y todos los hombres. todos los hombres tenían una panocha en su casa fue una buena, pero gustan los bellazos y dime si no ahora 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 el tipo de foto dice que si dice que si ¿ya has pulado un rato? claro el rato es más fiesta se deja a ustedes es como si se hicieran una niña en el tronco de la vela entonces está bien ¿eh? está gruesa el escudo está grueso más fiesta ahora recuerda que se puede ser una niña en el tronco de la vela pero si te gustan los votos por favor si sabes positivamente que cuando el hombre le va a meter la paleta a la mujer la pierna por todos lados y le va a ir el tronco de la vela y hermanos y es bonito cambiar y ahora es presente que presta y es más de presente que para como el chilaco porque no paga nadie como el chilaco no pues al final no no es toda la gente que pide prestado es que van a ir pura verga ahora ¿sabes qué se está haciendo ricos? los doctores los doctores porque 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 no 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 la panocha no nace el señorito y el doctor tampoco es pura no ahora toda la gente pendeja que entrena baraja que entrena en la brujería vale verga es una pateta de canta oye ¿quién cree en la brujería? los pendejos los pendejos ¿verdad? los pendejos los pendejos no que sí hay 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 Viejo Póngale la luz La luz No hay luz aquí Todos, toda la gente Ahora Todos ustedes No nos estrenan a la dieta Nunca nos estrenan a la mujer ¿Sabe que nos estrenan? La cuñeta 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 Y luego hay creadores que se pueden Actuar O sea Ahora como les digo Cada persona Tiene la enferma Porque El miento El pecho El pecho Porque hay gente Que come mucha torta Y hace su perosol Y se lo traen Y es muy dañosa Por eso están A manos de La izquierda Es un pantrón Eso no lo queda Esa es una cosa de mierda Es una cosa de la mancha Es una cosa de la mancha Es muy guapa la mujer Es esta El lobo Tiene muy bien Es una cosa de la mancha Es una cosa de la mancha No por la arte Pero tiene Doña Verna Hay muchas Hay muchas Tienes que Hay mujeres Que tienen la camina Dezuda Dezuda Hay mujeres La verdad como el Edgar, que la sentiste a mi espalda. Ahora, ahora, ahorita está muy abierta. Sí, díganme acá en pantalla. Antes no se usaba tanto. Fíjate, hay hombre que le diga que lo chico en el cuno. Es como un hombre que le diga que lo chico en el cuno. Y todo lo que le diga que lo chico en el cuno es conmigo. El cuno está calado. con él y vos agarramos una bola agarramos una bola y después otra y el tronco para atrás y hay que mandar a la celuladio pero están muy desplazados cuando yo trabajaba en los carros con él no se usaba tanto la mamíquena no se usaba tanto como el trailero no se usaba el trailero y lo que es la hija no, sí a mí me pasó ese caso lo conocía de Vizca y yo estaba en el jardín y yo estaba en el jardín y le dije a la regla no, ya me he vuelto el conflicto me he dicho no, entonces me dice hay tantos maldices que se quiere pero cuando ella está en la celuladio y de la cabecera no me respondió y se ve que se va a dar a la verga no, 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 no no, no. No. Arre que llegando al caminito Aquí Michu, aquí Michu Arre que llegando al caminito Aquí Michu, aquí Michu Aquí Michu a mi burrita y aunque vaya enojadita Porque no le dice al farfa, porque no le dice humay Pobrecita mi burrita ya no quiere caminar Unos pasos pa' delante y otros pasos pa' atrás Arre, arre mi burrita ya no quiere caminar Que muy pronto llegaremos y te voy a dar tu humay